¿El dinero da la felicidad? Yo creo que no. No tengo dinero, pero yo creo que no. Yo en mi caso pienso que como más dinero tienes, es más fácil que seas feliz. He pasado algunas etapas, por ejemplo, cuando me fui de casa y tal, que tenía la base y era feliz, no mucho, pero alguna vez que he tenido más, que lo gozas mucho más. ¿Qué pasa, mis amigas? Y bienvenidas un día más al canal. Bienvenidos a un especial de charla de queridas, que lo hacemos aquí en directo, en el estreno del documental Nómadas, de Ingrid García Johnson. Es un retrato sobre nosotros, los nativos del siglo XXI, y sobre cómo encaramos todos los cambios sociales y laborales a los que nos enfrentamos cada día. Según Ingrid, todos somos nómadas. Yo mismo, con 18 años, me fui de casa, dejé a mis padres, me fui a una ciudad nueva, luego dejé un trabajo estable y decidí dedicarme a una profesión que por aquel entonces era muy nueva, que es ser influencer, y luego tuve una crisis de la que tuve que salir totalmente reinventado. Y hoy vamos a hablar sobre eso, sobre ser nómadas y no tener miedo al cambio. Y lo vamos a hacer con dos de los protagonistas de este documental. Aquí tenemos a Martí, más conocido como Spursito, es un streamer súper famoso, que espero que conozcáis, obviamente. Gracias por estar aquí. Y aquí también tenemos a Samu, que es un ingeniero que está opositando a Bombero. Eso es. Aquí se nota que no hay miedo al cambio. ¿Cómo estáis, chicos? Yo muy bien, muy bien. Con ganas de esta charla, de escuchar sobre todo, porque yo creo que, a pesar de que somos dos nómadas, dos personas muy distintas, con trabajos muy distintos, y creo que podremos tener puntos de vista muy diferentes, pero muy interesantes. Claro. ¿Vosotros de qué sois? ¿De vida estable o incertidumbre? Yo creo que eso en el momento. Lo que es preferir, yo prefiero estabilidad. La incertidumbre la llevo mal. No me gusta. Tengo dentro y digo, necesito saber qué va a pasar. Es algo que llevo mal, por lo menos. Yo no sé lo que va a pasar dentro de tres horas. Igual mi representante lo sabe. Yo no lo sé, sinceramente. Porque no... Además me gusta esto. Cada semana llega algo nuevo, llega... No tengo una rutina para nada. Hay veces que he tenido que poner rutina en mi vida, por eventos que he tenido, porque me he estado preparando, por ejemplo, cuando fue la velada. Pero no es lo mío. Y no es lo mío. No hay mal. Porque ¿qué aspectos del estilo de vida crees que han cambiado más respecto a generaciones del pasado? Yo creo que con redes sociales tenemos acceso a mucha información, muchos estilos de vida o muchas alternativas. Y al final, si no conoces algo, no puedes plantearte hacerlo o probarlo. Yo creo que es algo que antes no se tenía ese acceso y que abre muchas puertas. La digitalización, ¿no? Un poco como que ha cambiado la manera de relacionarnos con las personas. Ha cambiado las relaciones. La manera incluso de trabajar también. Sí, en los últimos cinco o diez años es que ha cambiado todo. Sobre todo eso, la forma de relacionarnos. Porque al final el trabajo, el teletrabajo, antes no era tanto, pero ya existía. Pero las formas que tenemos ahora eso de relacionarnos, de hacer vida con nuestros amigos incluso, con nuestras familias. ¿Crees que ese estilo de vida está hecho para todo el mundo? ¿Todo el mundo puede ser nómada, como dice Ingrid? Depende cada uno, no todo el mundo. Al final hay un salto generacional. A una persona que tiene ochenta años no la pidas que se pague con el teléfono móvil. O te damos otros ochenta años a saber lo que queremos hacer. Pero ahora no... La gente de nuestra generación en general, yo diría que sí, la mayor parte. ¿Está intrínseco, por ejemplo, en un joven que es nativo digital? No, yo creo que hay excepciones y que hay muchas excepciones. Pienso que hay gente... Yo tengo amigos que no podrían llevar la vida que llevo yo ni a mí me gustaría llevar la que llevan ellos. Creo que está en cada uno, sí. Que está en cada uno el tema de qué le hace feliz y cómo quiere hacer su vida. Si de repente os diera yo, por ejemplo, porque tú dices que no sabes lo que va a pasar de aquí a tres horas. Si os diera una bola mágica que os adivina el futuro, ¿queréis saberlo? ¿Queréis saber lo que va a pasar? No, yo seguro que no. Yo no leo... Pero nada de más, nada. Ni una cosa. Cero. Ni del futuro de la sociedad, ni si realmente vamos a morir todos por el calentamiento global. Bueno, quiere decir, ¿merece la pena pensar a futuro? Yo creo que sí, pero también mucha responsabilidad. Tendrías que hacer algo bueno con ello. No sabría yo cómo gestionarlo, la verdad. Es difícil eso. Pero es que es un gran poder. Te puede dar muchas cosas. Pues cambia el mundo, pero... Pero bueno, yo no lo aceptaría. A ver, a mí creo que me generaría como un poco de estrés, ¿no? Pero yo creo que también nos han enseñado a lo mejor a planificar incluso demasiado tu futuro, ¿no? El hecho de... Y eso también nos obliga a ser como personas normativas. En plan, pues tienes que tener una casa, tienes que tener una familia a los 30 años. O sea, tienes que tener hijos. Y este futuro, ¿creéis que la gente se lo plantea y así? Pero es que yo no pienso que... Yo en ese sentido también quiero tener una casa y quiero tener unos ahorros, por ejemplo. Eso no es... Yo te digo que no a saber lo que va a pasar. A planificar el futuro, escribiendo exactamente lo que quiero, no. Pero a pensar en él, sí, claro. ¿Sabes? Al final... Yo lo que no sé es si me voy a querer casar, por ejemplo. Eso no querrías leerlo, si me voy a casar o no. Pero sí que voy a ser feliz, sí que lo quiero. Entonces, trabajar en un futuro, sí. Pero planearlo y tal, yo en mi caso, imposible. ¿Te quieres casar? Yo, sí. ¿Por qué no? Sí, aquí estamos. Oye, y ahora la pregunta del millón. Porque parece a veces que nos enseñan como... Estamos como en una sociedad en la que nos obligan a producir constantemente, ¿no? Que trabajando eres feliz. Y cuando trabajas ganas dinero. ¿El dinero da la felicidad? Yo creo que no. No tengo dinero, pero yo creo que no. Es necesario tener... O sea, tú no tienes dinero y eres feliz. Respuesta preguntada, ¿no? O sea, respuesta... No, yo creo que necesitas un básico. Porque necesitas una tranquilidad. Si no tienes para pagar el alquiler, no tienes para comer o este mes tienes, pues el siguiente no. Pues yo creo que es difícil ser feliz. Pero en sí el dinero no te va a hacer feliz. Por mucho que tengas, más que tengas, yo creo que no. Que no, que necesitas otras cosas más importantes. Pero a la vez estás diciendo que necesitas una base, ¿no? Una base. Entonces, el dinero de algún modo es necesario. ¿Cómo lo ves tú? Yo en mi caso pienso que como más dinero tienes, es más fácil que seas feliz. Eso es así. Yo he pasado algunas etapas, por ejemplo, cuando me fui de casa y tal, que tenía la base y era feliz, no mucho, pero alguna vez que he tenido más, que lo gozas mucho más a mí. Hombre, yo me levanto y digo, me apetece hoy, voy a pillar un barquito, voy a alquilarme un barquito y tal. Ha habido épocas en las que no lo he podido hacer y épocas en las que sí. Y cuando lo podía hacer, era más feliz, claro que sí. Claro, ayuda, ¿no? Imagino que igual, volvemos a lo mismo, habrá excepciones. Tienes muchísimo dinero, te puede causar problemas, eso también. Pero yo pienso que sí, yo pienso que no es imprescindible ni, aparte de una base que comentabas, no es imprescindible ser millonario para ser feliz, pero ayuda mucho, yo pienso. Hay una pregunta que siempre hago en mis charlas de salud mental, pero creo que se puede hacer en todas las entrevistas. Y es que si yo venía aquí ahora con una varita mágica y os pudiera hacer cambiar algo de vuestra vida, ¿cambiaríais algo? ¿Qué Martí, que te va a ir sonriendo? Yo creo que tú cambiarías algo. Yo muy poco. ¿Sí? Sí, yo me lo paso muy bien, soy muy feliz. A veces me falta un poco de cordura aquí arriba, pero son cosas mías. De lo que es lo que me rodea y tal, yo creo que no cambiaría nada. ¿Ahora mismo no? No. ¿Sabes ni de tu estilo de vida? No, es que soy muy feliz y estoy muy bien. ¿Y algo sobre ti, sobre tu personalidad? No, la verdad es que estoy muy orgulloso de cómo soy, de cómo vivo las cosas. A veces me gustaría disfrutar un poco más de las cosas, porque a veces es difícil. Te entiendo. Cuando estás metido en pensamientos y tal, eso sí que lo cambiaría. Sobre todo trabajar aquí, es que el aspecto psicológico es, a veces nos olvidamos, pero es difícil de trabajar y es importante. Sí. Y más en esta sociedad que va tan rápido, ¿no? O sea, estamos hablando de cambios sociales, de cambios laborales, de tener que adaptarte a eso y no tener miedo, ¿no? A mí a veces me pasa que me ha costado mucho disfrutar del camino. Sí, yo igual. Porque te arriesgas a algo nuevo y piensas, tiene cosas buenas, tienes cosas malas, pero al menos, si algún día, por ejemplo, yo dejo de ser influencer, quiero mirar la vista atrás y decir, lo disfruté, fui feliz y disfruté del camino. Sí. ¿Sabes? Y a veces es que no te da tiempo, porque va tan rápido que dices, voy a parar un segundo, ¿no? Y a veces lo que también, yo es que en los tres últimos años he vivido cosas muy chulas y a veces me da como la sensación de decir, ostras, y si no lo estoy apreciando todo lo suficiente como lo haría otra persona, por ejemplo. Me invitan a jugar en un campo de fútbol precioso y tal y voy y me lo paso bien, pero pienso, si el Spursito hace seis años le llegan a decir de venir aquí, llevaría nervioso una semana antes de jugar. A veces eso, el saber saborear las cosas que mi trabajo me está ofreciendo. Sí, porque hombre, te pasan muchas cosas, lo de la velada y todo eso. Sí, pero la velada sí que lo disfruté siempre bien. Hombre, ya se ve. Pero ves, luego, una semana antes o dos semanas antes jugamos un partido con 15.000 personas en Zaragoza, que todo el mundo estaba... Y yo estaba pensando en la velada, obviamente, porque era la única cosa que tenía en la cabeza. Pero claro, ahora pienso, ostras, si eso, con 18 años me llegan a decir, vas a jugar este partido delante de 15.000 personas, vas a meter un gol y tal, llevaría nervioso un mes mínimo, un mes. Entonces, a veces es eso, es saber... me gustaría saber saborear más en ese sentido las cosas. Pero fuera de eso, externo, yo no cambiaría en mi caso a nada, cero. Porque además lo he moldeado yo como he querido. Claro. Para ser feliz. Y de lo bien alto, coño, que si uno está orgulloso, lo tiene que decir y eso es autoestima. No confundamos con el egocentrismo, por favor. ¿Qué, Sam? Pues un poco... Si no te has tratado para pensártelo, ¿eh? Sí, diría algunas cosas, ¿no? Pero en relación a salud mental, como dices, yo creo conocerme más. Conocerme más profundamente, conocer mejor mis gustos, lo que no, porque a veces creo que lo damos un poco por hecho y no somos conscientes de lo que nos gusta, lo que nos hace feliz. Yo creo que eso podría ser. Oye, ¿qué le diríais, un poco como alegato final y como consejo a cualquier persona que pueda estar viendo este vídeo, que le apetece ser algo, pero tiene miedo? El miedo le impide dar ese paso y está, a lo mejor, metido en una rutina que, por supuesto, no queremos criminalizar, ni los trabajos estables, ni las empresas, ni las rutinas, pero, a lo mejor, como decía Martí, pues en esa vida no te sientes cómodo y quieres ser feliz de otra manera. ¿Qué consejo le podríais dar a esas personas? Lo que dices es interesante lo de caer en la crítica y tal, porque a veces es verdad que un trabajo de ocho horas... Hay gente que es muy feliz con eso y hay gente que no lo cambiaría por nada. Y yo a veces pienso que yo sería más feliz si fuera eso lo que me gustara, si fuera eso lo que quisiera. Pero volviendo un poco al tema, yo les diría que, para empezar, que les entiendo, que les dé miedo y que les dé ese respeto a empezar cosas nuevas o desviarse un poco de dónde están metidos o de dónde trabajan. Pero la recompensa, al final, siempre digo, la finalidad es ser feliz. Entonces, si creen que van a ser más felices de otra forma, yo les diría que lo prueben, que arriesguen un poquillo, sin entrar en el... Arriesgate siempre, tal, eso. Pero arriesgarse un poquito y probarlo y nada, que traer ese miedo. La frase a la piscina, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, también yo creo que tú hablas mucho desde la pasión, ¿no? Al final, si no crees en lo que haces, quizá no funciona. Y también yo creo que nos han vendido una idea muy tóxica de lo que es el éxito en los jóvenes, ¿no? Justin Bieber diciendo, never says never, a ver, mira, Karin, no todo el mundo somos Justin Bieber. Yo siempre digo que a lo mejor está bien contemplar el fracaso antes de empezar un proyecto, por ejemplo. Pero si te gusta, hazlo. Y el fracaso es normal y es algo que tiene que ser aceptadísimo por uno mismo, yo pienso. Todos hemos fracasado en algo, creo, y alguna vez. Pero sí, sí, un poco el tema este de lanzarse a la piscina sin que se... Es que a mí me chirría un poco el tema este muy coach de Instagram, de tirarte a la piscina y todo eso. Sí, sí, a mí también. Me chirría. Lucha por tus sueños, no sé qué. Sí, eso me... Pero sí que es verdad que tiene detrás un factor que es cierto, que es el tema este de eso, de arriesgar un poquito, de intentar buscar la felicidad y a dónde la puedas encontrar. ¿Qué dirías tú, Sam? Pues que si tienes claro qué es lo que quieres hacer, lo primero, que sea de verdad lo que quieres hacer. Si quieres una vida más tranquila o lo que sea, pues ya lo tienes, o sea, no te compliques. Y por otra lado también ser consciente de si es realista o no es realista. Tampoco te puedes tirar a la piscina sin una base. O sea, tienes que ser consciente de lo que eres, lo que quieres y si es así, pues ya vas con todo y a disfrutar y a luchar lo que tengas que luchar. Que no tiene por qué ser fácil, pero tienes que ser consciente de que puedes hacerlo, ¿no? Tampoco ir como un loco. Bueno, pues ya veis, creo que hay algo que hay en común, ¿no? En lo que somos los nómadas de este siglo. Y es que miedo, tener miedo es normal, pero hay que ser valientes. Con miedo, pero valientes y lanzándonos a la piscina. Me iba bien, tenía mi trabajo, mis clientes y todo, pero no me llenaba. En general, ya solo por tomar el paso de dar mi vida por los animales, está diciendo mucho de que no sigo los patrones de la gente normal. ¡Linda! Así que tú siempre di, todo me va a ir bien, todo me va a ir bien. Todo me va a ir bien. ¡Madre mía! Nómadas, me mola. Ya podéis ver el documental de nómadas de Ingrid García Johnson en Movistar, Prime Video y YouTube. Lo podéis ver todo el mundo, así que no tenéis excusa. Vais a encontrar las historias de esas maravillosas personas que gracias por pasaros por aquí, por venir a mi canal. Ha sido un placer escucharos y creo que muy, muy inspirador. Y tenéis muchos más testimonios en un documental maravilloso que vamos a ver ahora, que yo tengo muchas ganas. Y espero que vosotros también lo veáis. No olvidéis suscribiros al canal, darle like y por supuesto, en los comentarios, cuéntanos tu historia de vida, tu opinión, tu vivencia personal, tus miedos, que seguro que entre todos nos ayudamos y encontráis las fuerzas para ser unos verdaderos nómadas y no tener miedo al cambio. Nos vemos en el próximo vídeo y adiós a todo el mundo. ¡Saludad! ¡Salud! ¡Halo!